El Consejo Electoral Nacional de Cuba, CEN, informó que el SII obtuvo el 66,87% de los votos en el referendo sobre el Código de las Familias, un paquete legal que incluye el matrimonio igualitario y la gestación subrogada. La presidenta del CEN, Alida Balseiro, fue la encargada de entregar los resultados. Lo que representa el 74,01% en relación con el parte básico de 8.447.467 electores registrados. Resultaron a favor del SII 3.936.790 boletas, que representan el 66,87% y por el 1.950.090, que representan el 33,13%. El referendo sobre el Código de las Familias ha sido el primero para una ley particular y el tercero en general, que se realiza en Cuba desde el triunfo de la revolución en 1959. El extenso texto contempla también la adopción por parte de parejas homosexuales y la prohibición del matrimonio infantil, además de abordar la violencia de género. Antes de ser aprobado en julio de este año por la Asamblea Nacional, la versión 25 del Código de las Familias fue ampliamente consultada por la población cubana entre febrero y abril en 79.000 reuniones por barrios y municipios. Este es el único proyecto que ha ido a referendo de entre las 70 normas jurídicas actualizadas a raíz de la introducción de la nueva Constitución, a diferencia de otras leyes como el Código Penal.